La final tuvo una lógica respuesta a lo que más o menos imaginábamos todos los que seguimos al fútbol y este desarrollo del campeonato del mundo. Francia está más fresca, jugó un día antes, no tuvo situaciones tan condicionantes como los tres alargues que había disputado Croacia. En algún momento se siente, yo creo que en el segundo tiempo lo que quedaba en pie es el coraje, el temperamento de este equipo corata que nadie osaría desmentir. Pero había algo en los reflejos, en la actitud, en la vivacidad que sí tenían los franceses que demostraba haber perdido seguramente por el brutal esfuerzo que hizo en los partidos anteriores algo de las condiciones que le permitiesen dirimir de igual a igual en todo el desarrollo del partido. De cualquier forma, el primer gol ocurre cuando Francia no había hecho ningún mérito. Es un gol en contra, de cabeza, una desgracia. Y la jugada que desequilibra definitivamente el partido es un penal cometido por un delantero que pone la mano casi torpemente, porque era una situación que podía tener otro corolario, le permitió a Francia, vía el VAR, encontrar su segundo gol. Y así en más, algo se rompe en un equipo que ha tenido que luchar tanto como el croata. Y el tercer gol, en esa jugada de Pogda, que primero rebota su tiro inicial y luego toma el rebote cuando dispara, el arquero no tiene la menor idea porque lo tapan varios jugadores. Es decir, que siempre hubo un elemento azaroso que para mí estuvo jugando a favor de Francia. Le quita mérito al equipo de Dejambe de ninguna manera. Dejambe, que dicho sea de paso, es un hombre que se consagra como el tercer técnico que antes había sido campeón como jugador. Los casos de Sagalo, en Brasil, de Beckenbauer, en Alemania, y ahora Didier Deschamps, que también campeón del 98, ahora consigue coronarse como director técnico. Era una relación muy interesante con los jugadores. Desde lo táctico, a mí me pareció que la diferencia estuvo dada porque, mientras los franceses sacaron mucha pelota, mucho centro, con dos buenos zagueros bien predispuestos para el juego aéreo, pero en Croacia hubo defectos. La defensa no es lo mejor de Croacia. Es de la mitad de la cancha. De Modric, en adelante, lo mejor del equipo balcánico. Creo que se ha dirimido bien la final, que fue un partido no de los grandes grandes. A veces algunos se pueden confundir por los seis goles. Pocas veces se dan seis goles en una final. Por consiguiente, esto sí lo hizo más atractivo. Hasta el hecho de que el arquero francés haya regalado insólitamente ese gol en un error conceptual. Porque una cosa es un arquero cuando le pasa algo. Y otra cosa es un arquero cuando hace lo que no debe hacer. Tirar un dribbling o querer salir jugando con un defensor encima, habiendo tanta cancha para pegarle para cualquier lado, es inadmisible. Todavía me pregunto qué hubiese ocurrido con ese arquero, si Croacia llegaba a meter el tercer gol, como sucedió con Argentina. El balance para Argentina, finalmente, habiendo perdido contra los dos finalistas, no es tan malo. Aunque ya, este lunes a la mañana, seguramente se conocerá que San Paoli no es más el técnico de los albicelestes. Tengo información al respecto. E incluso que podría ser el próximo técnico de Costa Rica. Cosas que han trascendido en las últimas horas. El arbitraje de Pitana estuvo encuadrado dentro de lo que han sido los arbitrajes del Campeonato del Mundo. Aquí faltaron no menos de 30 tarjetas amarillas que yo contabilicé en el transcurso del Mundial. Se apegaron a la idea de no mostrar la amarilla, de no condicionar el juego. Han sido muy saca partidos. Lo que estoy diciendo de Pitana, en realidad, es del arbitraje en general de este Campeonato del Mundo. Al principio pensé que tenían en cuenta que las tarjetas amarillas podían gravitar en la resolución de un grupo. Japón se clasificó por su mejor conducta respecto a los otros. Y entonces decían, muestro una tarjeta amarilla, estoy condicionando al equipo. Puede ser que esto ocurriese. Pero esto también se trasladó a los partidos de las definiciones más importantes en semifinales y en finales. Hoy hubo algunos fouls que eran para ir con la tarjeta amarilla y cortar de raíz esa posibilidad. No lo hizo Pitana porque no lo hacían tampoco los otros árbitros y porque no lo hubiera hecho quizás ningún juez. Entonces esto rompe un poco con la justicia. Como también el tema del VAR. Estoy seguro que si se revisan jugadas con el VAR que nadie pide o que solamente los jugadores reclaman, encontrarían muchísimos penales del tipo de Mascherano o el que le cobraron a Colombia para mí mal contra Kane. Dicho sea de paso, ¿qué ha pasado con las grandes estrellas del Mundial? Se han ido como pollo mojado. Aquellos que venían Kane con ese antecedente de enorme goleador. 1-0 contra Croacia. Se perdió un gol al lado del arco. Todos pensamos en ese momento y yo lo hacía. Los meros espectadores como nosotros. El gran goleador, el gran botín de oro y yo qué sé cuánto se perdió ese gol. Y Messi se fue, para mí, lejos del fracaso, pero también de encandilar al mundo como lo ha hecho en el Barcelona. Y Ronaldo muy bien contra España, pero después, contra Uruguay, daba lo mismo que estuviera Ronaldo o que no estuviese en el partido. O sea que hubo una especie de apagón de estrellas y lo que ganó fueron los equipos que hayan designado a Modric el mejor jugador del Mundial. Es el concepto de lo que él gravitó para que Croacia fuese siempre un equipo. Y que lo hayan designado Mbappé como la revelación es el reconocimiento a un jugador que hizo cosas buenas pero que no tuvo la gravitación de otros, ni el equipo francés, ni en la comparación que se puede hacer con Modric o con Hazard, que me parece era el jugador que podía haberle discutido a Modric, y lo hizo seguramente cuando estaban debatiendo, lo deben haber tenido en cuenta, para determinar quién era el mejor jugador del campeonato del mundo. Se apagó el Mundial. Nos gana la emoción del adiós de una ciudad fascinante, de un campeonato del mundo que nos ha convencido y que tiene un legítimo campeón. Vamos a tomar lo que Diego ha dicho de ese campeón a lo largo del campeonato para que vean ustedes con qué perspicacia Diego iba analizando al equipo azul, finalmente el dueño de la Copa Dorada. Pero hoy creo que Francia... Que se perfila a ser el mejor del Mundial. Francia, que yo dentro de mi favorito estaba Francia. El que no estaba dentro de mi favorito era Croacia. Que Francia está muy bien parada, está bien parada. Todos los partidos. Todos los partidos muy, muy sólidos. Tienen buenos físicos de buenos jugadores, ese Pogba. Y Mbappé. Y Griezmann aprendió a jugar con el Cholo, lejos del área, lejos del área, para llegar después para definir. Pero sale a jugar, sale a jugar, toca y toca y toca y toca y cuando puede le da esos viandazos que Diego... Tiene mayor cantidad de jugadores de calidad. Sí. Tiene mayor cantidad de jugadores de calidad. Tiene mayor cantidad de jugadores de calidad. Y que también... Mejor tal. No lo puse. Gracias por ver el video.